Ya son las cuatro de la mañana Ya son las cuatro de la mañana Y yo no paro de tomar el estrago Y el cantinero que me acompaña No se preocupe, mañana le pago No estoy bebiendo por una ingrata Ni por problemas, ni por un despecho Yo tomo porque me da la gana A eso trabajo y no le ando pidiendo Oído pueblo, no se preocupen Si ven un pobre gastando plata Si yo trabajo es pa' pasar bueno Y a mi mujer no le falta nada Hacía tiempo no me miraba Emborrachado hasta la corbata Esta es la vida que me merezco Hoy me amanezco y no importa nada Jason Jiménez Con el corazón Sirva más trago pues cantinero Voy a olvidarme de unos amores Que en mi camino tuve unos buenos Algunos malos y otros peores De los amigos mejor no hablemos Pues nunca espero nada de nadie Al que me quiera también lo quiero Pues para mí todos son iguales Oído pueblo, no se preocupen Si ven un pobre gastando plata Si yo trabajo es pa' pasar bueno Y a mi mujer no le falta nada Hacía tiempo no me miraba Emborrachado hasta la corbata Esta es la vida que me merezco Hoy me amanezco y no importa nada Esta es la vida que me merezco Hoy me amanezco y no importa nada